El día de hoy vamos a estudiar el verso número 15 del capítulo 2 del Bhagavad Gita. Vamos a llevar las manos juntas en pranamas, el corazón. Vamos a cerrar los ojos, contactamos con el Ser Supremo que está en nuestro corazón, como la voz de la conciencia, y repetimos el siguiente mantra. YAM HINAM VYATAYANTI YAM HINAM VYATAYANTI YAM HINAM VYATAYANTI KALBATE OM En este verso, el señor Krishna le está hablando a Arjuna, le está diciendo, Oh Arjuna, la persona que permanece estable ante la felicidad y la aflicción, es sin duda merecedora de la liberación. Entonces, podemos recordar el verso que hablábamos la clase pasada, Allí se nos está diciendo, la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano son situaciones temporales y por lo tanto uno debe aprender a tolerarlas sin perturbarse. Ya hablábamos de que la tolerancia es algo necesario para sobrevivir en esta ira de riña e hipocresía en la cual estamos viviendo en este momento. Y pues sabemos que tolerar nos va a requerir un esfuerzo. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener ciertas incomodidades o tenemos que salir de la zona de confort. Y pues no es lo más agradable para la mente, no es lo más agradable para el ego, porque el ego siempre quiere ser satisfecho. Entonces, a través de este ejercicio de tolerancia, vamos a tener que reacomodar muchos aspectos internos para poder seguir adelante y para poder progresar en nuestra práctica espiritual. Pero acá en este verso del día de hoy, el Ser Supremo nos está diciendo, si tú haces este ejercicio continuo de tolerar, de aceptar ciertas incomodidades, de poder entender al otro sin juzgarlo, poder armonizar con el medio ambiente, como dice Sridhar Maharaj, el medio ambiente es perfecto, no busques culpables, más bien, adáptate. Entonces, en este verso está diciendo cuál va a ser el resultado de hacer ese ejercicio de tolerancia. Y el resultado es que la persona que permanece dira, que permanece estable, que permanece imperturbable ante las situaciones en la vida que nos llevan a dukkha, al sufrimiento, y a sukham, a la felicidad temporal, se vuelve merecedora de la liberación. ¿Y de qué tipo de liberación nos está hablando en este verso del Bhagavad Gita? Nos está hablando de la liberación del ciclo del nacimiento y la muerte repetidos, es decir, de la liberación del samsara. Entonces, para podernos liberar del samsara, necesitamos dos características. Una, tener un objetivo, tener una meta, y llevar nuestro esfuerzo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, hacia la consecución de este objetivo. Si, drita parata, aquella persona que tiene un gran voto, que tiene un gran objetivo, y lo cumple. Entonces, en el Bhagavad Gita se dice, ¿no? Las grandes almas me adoran eternamente con devoción. Y ellos tienen este objetivo, vida tras vida voy a adorar al Ser Supremo, vivo o muerto voy a adorar al Santo Nombre de Dios, en cualquier circunstancia de la vida voy a recordar a Dios y nunca me voy a olvidar de Él. Y ese voto está tan firmemente anclado en su corazón, que es el motor interno para trascender los diferentes aspectos condicionados de esta existencia material. Y por otra parte, entonces está el ejercicio de tolerar las situaciones externas. Ahora, para entender qué tengo que cambiar y qué tengo que tolerar, pues es muy importante hacer un ejercicio de reflexión muy profunda. Y para eso, pues, está la oración de la serenidad, que es, Ser Supremo, dame el discernimiento para poder entender y poder cambiar las cosas que puedo cambiar, que principalmente corresponden a mi carácter, corresponden a mi mentalidad, corresponden a mi nivel de conciencia, eso lo puedo cambiar. Y dame la tolerancia, ¿sí? Para poder aceptar las cosas que no puedo cambiar. Entonces, de repente vemos injusticia social en el mundo, pero es muy difícil cambiar esta situación. De repente vemos que, lamentablemente, miles de animales son masacrados en campos de concentración, pero tal vez no podemos cambiar toda esta situación. De repente vemos que hay personas corruptas que lo que hacen es explotar al pueblo, pero es muy difícil cambiar esa situación. Entonces, allí tenemos que tener un criterio adecuado para poder cambiar lo que podemos cambiar y para poder tolerar el medio ambiente y entender que también este medio ambiente, entre comillas, imperfecto o defectuoso, viene para recordarnos que este lugar no es nuestro verdadero hogar, no es nuestra residencia permanente, porque en esencia somos almas eternas y por lo tanto el alma pertenece en esencia al plano sata, al plano de la eternidad divina. Simplemente, pues, el alma en contacto con la materia se cree, digámoslo, la controladora del plano material, la disfrutadora del plano material, la explotadora del plano material, y de allí empieza a realizar acciones que le generan karma y le permiten seguir naciendo y muriendo dentro de este plano fenoménico, dentro de este plano material. Pero cuando el alma recuerda su posición constitucional como sat, eterna, consciente, bienaventurada, y recuerda que ese potencial está allí para ser desarrollado, empieza a buscar la asociación de personas que le van a ayudar en su crecimiento físico, mental, espiritual, y a través de ese tipo de asociación, gradualmente, ella va a realizar que este plano no es nuestro hogar de residencia permanente, simplemente es el cuarto de un hotel, y pues sería muy estúpido si vamos de vacaciones a algún sitio y estamos un par de noches en un hotel, decir, ¡ay, qué tan bueno que yo me quedara acá para vivir por toda la eternidad en este hotel, y que este fuera mi cuarto! No, pues simplemente uno utiliza el cuarto del hotel, descansa en la cama del hotel, se baña y después de eso termina su viaje y continúa. Nadie está pensando en quedarse eternamente en el cuarto del hotel. De la misma manera, este mundo material es un lugar de paso, porque el lugar o la residencia permanente es el parabioma o es el campo espiritual, es la morada del amor infinito, y en la medida en que nosotros tenemos un objetivo interno en nuestra vida, que es alcanzar la realización del ser, de alcanzar el amor por Dios Padre y Madre, y externamente realizamos este ejercicio de tolerar y entender que cuando vienen diferentes tipos de sufrimientos, de situaciones desfavorables, de enfermedades, son temporales y son para recordarnos que debemos ir a un lugar en el cual podamos experimentar felicidad permanente. Entonces, en la medida en que tenemos tanto un propósito interno como una tolerancia externa, gradualmente nos vamos a cualificar para liberarnos del samsara, para liberarnos del nacimiento y la muerte repetidos, y a liberarnos de este samsara, nos vamos a liberar de los diferentes tipos de kleshas, de miserias que se sufren dentro de esta existencia material, como las miserias causadas por nuestro propio cuerpo y por nuestra propia mente, las miserias causadas por otras entidades vivientes, como el coronavirus, las miserias causadas por los diferentes agentes de la naturaleza material, como los terremotos, como las sequías, como los maremotos, etc. Y al liberarnos de este tipo de miserias, pues nos va a ser más fácil experimentar atmananda la felicidad del plano del ser, la felicidad del plano del alma, la felicidad de contactar nuestro ser con la fuente del amor infinito. Entonces, de nuevo, la tolerancia no es, digamos, algo optativo en este momento, en esta circunstancia, la tolerancia es algo necesario para sobrevivir. Obviamente es más fácil tolerar las situaciones de felicidad en la vida que tolerar las situaciones de infelicidad, pero ambas son temporales, y si nosotros podemos ver la diferencia entre satlo eterno y asatlo temporal, nos vamos a volver aptos para liberarnos del cautiverio material y gradualmente ir avanzando en nuestra práctica espiritual hasta que en algún momento podamos hallar Paragati, la meta suprema, el refugio supremo, que son los pies de loto de la suprema personalidad de Dios. Paragati